Así será, más y más, más y más Más sensible, más allá, más fuerte en tu inmensidad Más golpe que lleva el viento en un levante del mar Así será, más y más Ah, sin prisa, pero sin calma Sin dejarte salpicar Sin desconectar las almas Tras el cielo detonar Así será, más y más Ah, sin prisa, pero sin calma Sin dejar de salpicar Sin desconectar las almas Tras el cielo detonar Así será, más y más Más y más Más sensible, más allá, más fuerte en tu inmensidad Más golpe que lleva el viento en un levante del mar Así será, más y más Ah, sin prisa, pero sin calma Sin dejar de salpicar Sin desconectar Sin desconectar las almas Tras el cielo detonar Así será, más y más Así será, más y más Así será, más y más Ah, sin prisa, pero sin calma Sin dejar de salpicar Sin desconectar Sin desconectar Sin desconectar las almas Tras el cielo detonar Así será, más y más 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 Más Gracias por ver el video. 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 Gracias.